Habitantes del sector Las Araucarias de Arauco denuncian que las soluciones habitacionales construidas con el subsidio post terremoto quedaron en malas condiciones. Pese a que las 32 casas edificadas por la constructora mayor tuvieron 800 UF por familia damnificada, recursos adicionales que se asignó para mejorar el terreno que tras el 27F quedó en estado de licuefacción, la inversión no se ve. No solo hay detalles visibles como puertas descuadradas, cerámicas mal instaladas o terminaciones desprolijas, sino que también temen que la red de alcantarillado interior que cruza sus casas esté provocando los malos olores que hoy deben soportar y están incluso dispuestos a entregar sus viviendas y que éstas sean demolidas hasta obtener soluciones dignas. Así lo relató la presidenta del comité, Alicia Carrillo. Lo que pasa es que según proyectos, esto debería haber venido con unas cámaras y las cámaras no están instaladas ya que lo que desagüe de aguas todo pasa por debajo de la casa. Ese es el motivo principal. Aparte de detalles que yo sé que la constructora ha ido sacando, pero están apareciendo detalles. Pero aún sí yo creo que el problema más grande es que ya una familia no está viviendo porque el olor no se soporta. Mi casa está ahí. Si quieren revisarla, si quieren, no sé, si hay que pasar los tubos como corresponden, ahí está la casa. Demuélanla. Si es porque encontrar todos esos problemas que tienen la otra gente, está la casa ahí y háganla como corresponde. He esperado cuatro años por una casa digna. Cuatro años. He estado arrendando de los cuatro años. He peleado junto al alcalde por una casa digna. La inspección de la construcción estuvo a cargo del Servio, organismo competente y con las facultades para exigir a la empresa una buena ejecución de obras. A diferencia del municipio, que debió, según explicó el director de obras municipales, Rodrigo Lagos, acogerse a una recepción simplificada, como lo dicta el Decreto Supremo 42. Estas obras, bueno, el expediente en sí se acogen a un Decreto Supremo número 2, que esto salió en el año 2012. Esto es para simplificar el proceso de recepción. El permiso normal le pide las autorizaciones a los servicios correspondientes. En este caso solamente lo certifica un arquitecto, el arquitecto que hace el proyecto. De igual modo, el municipio apoyará a los vecinos, primero fiscalizando casa a casa y junto a los propietarios las obras ejecutadas, con el propósito de enviar un informe consolidado al Servio con todos los detalles que presentan las viviendas para que éste exija a la constructora mayor subsanar las deficiencias. Y de no corregirse los problemas, se entregará la asesoría jurídica para que cada familia perjudicada presente acciones judiciales, dijo el alcalde Mauricio Alarcón. Esperamos nosotros que quien corresponde, que es el mandante del Servicio de Humanismo, tome carta en el asunto. Creo que aquí las inspecciones fueron no oportunas o al menos deficitarias. y lo que se va a realizar es una revisión, caso a caso, a través de la inspección por parte de profesionales técnicos habilitados de la municipalidad. Se va a remitir un informe de detalle al actual director del Servio de la región del Bío Bío, don Elón Grandón, a fin de que junto con tomar tome conocimiento, tome carta en el asunto y ordene a quien corresponde para que se instruya la empresa a resolver todos los temas que hoy día están pendientes y que debieran estar debidamente garantizados. Si no ocurriera eso o no se diera cumplimiento a lo que en derecho corresponde, hemos comprometido la asesoría legal para iniciar las acciones legales que eventualmente correspondieran. Esperamos no llegar a eso. Cabe señalar que las viviendas fueron recepcionadas por las familias, pero hoy apelan a la boleta de garantía que cada solución habitacional posee hasta la fecha.